Yo dejé de ser fan del grupo BTS, espero que BTS no vea este video, porque ellos son unos tontos, no pueden creer de que estén así, de que estén así, y no puede ser posible de que ellos estén así. Las chicas de Rockpins son las que están provocando todo esto, todo esto es lo que provocan ellas, nada más se creen las sexy, y no, no puede ser posible. Nos ocultan algo, de que ellas están gordas y se ponen algo especial para que se crean las flacas, y BTS también, espero que BTS no esté viendo esto, así es que si BTS está viendo esto o no lo está viendo, es porque yo los dejé, los dejé. Por una parte puede ser muy gracioso, y lo admito, sí, es gracioso, pero por otra es un tanto seria. El día de ayer mostré solamente un pedacito de lo que comentaba esta jovencita, que tal vez tiene 9, 10, 12, no lo sabemos sinceramente, pero se nota que está bien chiquita, bien chiquita. Es un poco preocupante, porque este es un caso, ¿cuántos otros casos deben haber al igual que ella o tal vez peor? Y te juro que como internet es super grande, todo es a nivel global, deben haber infinidades de casos, este podría ser de México, aquí en Perú, en mi país, también podría suceder. Y entre Chile, Argentina, Europa, tal vez España, Italia, a lo que quiero llegar es que tal vez algunos padres o tutores están dejando de lado a las jovencitas o jovencitos, porque no solamente pueden ser chiquillas, mucho tiempo con el internet, y tal vez se obsesionan, y en este caso lanzan un video totalmente tonto y extraño, y por una parte perturbador, porque una niña que tiene ideas un poco raras, una niña que tiene ideas de hacer daño a un grupo, a una persona, Pero, ¿cómo sucede todo esto? ¿De dónde salen estas ideas tan extrañas? Bueno, vamos a observar entonces el video. Por las armys, esto es lo que está provocando el grupo Blackpink y BTS. Hay un lado oscuro que nadie sabe del grupo de BTS y Blackpink. Primero, todo comenzó cuando una de las chicas de Blackpink, Lisa, estuvo con el chico Jungkook de BTS. Él y ella se han detectado como el Liz Cook, y aparte ellos fueron secuestrados. ¿Tú alguna vez harías esto? Nunca creas en el grupo, nunca creas en ese grupo, porque si no, si algún día te llegan a amanecer ellos, regresaselos a ellos. Tú regresaselos, no hay nada malo, solamente que mueran, es todo. Esta jovencita ha dejado de ser fanática de BTS. Ok, normal, no pasa nada, puede venir e ir. Igual, es una chiquilla celosa, detesta a Blackpink, tiene deseos de acabar, pero acabar literalmente con Blackpink, le echa la culpa al fandom, y bueno, todo esto por parte de unos shipeos, o sea, por fantasías de otros fanáticos como ella, que les gustan los shipeos, ¿no? Entre tanto BTS y Blackpink. O sea, yo veo que este tipo de cosas es una fantasía, y por una parte puede ser bonita, ¿verdad? Por otra parte puede ser también de modo chiste, pero bueno, también piensa que Lisa y Jungkook de BTS todavía siguen siendo chiquititos, que tienen su edad, que tienen 12. No, no es así, ellos ya están grandes, pero por un shipe piensan que son chiquitos, y que no deberían juntarse, y que son ideas de chiquitas y chiquitos, ¿ok? Esa mentalidad es muy imaginativa en ese momento, no es que sea psicólogo, sino es que también he tenido sobrinos, sobrinas, que han pensado de alguna manera así, pero no de tan intenso, por Dios, no tan intenso ni nada por el estilo. Bueno, también quiere organizar, eso lo va a decir en un momento, quiere organizar un grupo de fanáticas de BTS para viajar a Corea del Sur, y por supuesto, terminar, pero de la peor forma, terminar con BTS. Todo comenzó cuando yo estaba viendo un video reaccionando una de sus canciones llamada Idol. Luego, mis primos, llamados Meme y Marifed, fueron de ustedes. ¿Y saben por qué? Porque se supone que los niñitos de 12 años andan con las chicotas y gordas y horribles de Blackpink. Y de Twice, de todo el grupo, que son chicas, ustedes, perdón, lo siento, ustedes, 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 dos, entre Blackpink y ustedes. No, 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 ya me tienen bien harta, me tienen bien harta, quiero que se vayan, mueran, que mueran. No me importa si ustedes vayan al cielo, pero lo que sí haré con sus novias es que las voy a amenazar de grande. Ok, muy aparte de los ships o los shipeos que se forman en el fandom, tiene unos primos. Ella lo comenta, tiene unos primos al cual en algún momento la comenzaron a molestar. Porque ella reaccionaba a un, digamos, a un video idol, el MV Idol de BTS, ¿sí? Pero le dijeron que Jimin era feo, o sea, es la mentalidad de un niño, es la mentalidad de una chiquita, de un chiquito que le afecta, ¿no? Su héroe, lo ha visto como su héroe, ¿no? Y bueno, le afectó por supuesto e hizo este video, pero de todas formas reacciona de mala forma, ¿no? Por ejemplo, no sé si es la educación que tiene en casa y el trato que le dan en casa, pero la manera de expresarse, la manera en cómo quiere llevar o acabar o terminar con un tema es acabando de la peor forma con los grupos de K-pop. Yo les dije, acabando con Blackpink, haciéndole daño, pero totalmente, o haciéndole daño a BTS. Y como dije, esto puede ser peligroso, este solamente es un caso. Por eso digo, puede ser por un tanto gracioso, porque son tonterías lo que dice, pero por otro, ¿cuántos jovencitas y jovencitos tienen esta mentalidad y no se les controla? Y ni siquiera lo sabemos. Un montón, por supuesto. Les voy a amenazar a muerte. Y a ustedes también. Con la historia, estaba reaccionando y luego me dijeron que por primera vez que vi a Jimin y dije, ¿quién es él? Y luego dice que él estaba bien feo. Es que yo nunca, yo nunca creí en eso. No crean en ellos, no crean en Blackpink, no crean en nadie de ellos. Porque si no, algún día nos pueden amenazar de muerte. Porque buscan en YouTube el lado oscuro de BTS y de Blackpink. Y ahí aparecerán los videos aterradores y perturbadores sobre las chicas de Blackpink y entre los chicos de BTS. Como todos sabemos, son siete, siete. Todos saben que yo ya les tengo un odio. Como pueden ver, hoy, se supone que los niñitos andan ahí en pañales haciendo las cosas que ellos quieren. Pero si algún día me encuentro con sus padres, les diré esto. Y ellos me hablarán en español. A ver si ellos me logran entender. Les diré esto. Hola. Y ellos me dirán, hola. ¿Sí? Luego comenzará la plática. Que les diré, oigan, ¿conocen al grupo ese que está bailando? Y luego, ellos me dirán, sí, ¿por qué? Y luego les diré, es que sus hijos andan... Ellos no tienen una ayuda posible. Así es que, tienen que cancelar el concierto. El concierto y que los lleven a casa. Que ellos estén separados. Nunca confíen en este grupo. Porque hay, aparte, un video extraño. De Irón. Que suena... Como si ya saben. Lo hice rápido, pero no así como lo hace la canción. Así es que, este fue el video de todo. Así es que, acuérdense. Si las ARMYs dejen de ser ARMYs de BTS. Quiero que sean... Yo estaré en sus videos con ustedes todo el día. Que estén de acuerdo y que se cuiden. Y que algún día nos veamos por ahí. Y vayamos a Corea. Entre todas las ARMYs. Y asesorados de BTS. Menciona a sus primos que no son heterosexuales. Son todo lo contrario de heterosexuales. Entonces, también tiene ideas ahí un poco encontradas, ¿no? Esto puede ser bastante controversial porque son pensamientos de una chiquilla. Es una chiquilla. Dar un insulto porque no son heterosexuales. Y esto da para otra tontería, ¿no? Como dije. Quiere organizar un montón de personas que son fanáticas de BTS. Que se vuelvan antifanáticas de BTS. Y que vayan a atacar a BLACKPINK. O sea, en un viaje. O sea, toda esta imaginación espectacular. Que parece, no sé. Duro de matar. Ocho. No tengo ni idea. Una cosa así. Para acabar, ¿no? Con los grupos. Pero, sinceramente, no sé quién rayos está escribiéndome. Pero, ok. Tengan cuidado con internet. Y esto, mándenselo a todos los fandoms. Mándenselo a todas las personas que son jovencitas. Por eso digo que en internet también se suben memes muy hirientes también. Por supuesto, a los grupos de K-pop. O a las fanáticas de K-pop. Y esto, sí. Está demostrado que le hace daño a algunos jovencitos y jovencitas. Por eso digo. En el K-pop puede haber un vivo o una viva. A una persona muy astuta. A un pendejo o pendeja. Mejor dicho. Para que se capte más rápido. Que intente aprovecharse de este tipo de jovencitas. Como en este caso. Las manipule para algo malo. Y sí, sí es verdad. Existe un lado oscuro. Pero no es como lo pinta la niña. Porque con su imaginación un poquito fuera de lugar. Pero tengan cuidado con el internet. Tengan cuidado con la información. Tengan cuidado con sus propios mensajes. Porque sí afecta. ¿Y cuántas personas más habrán sido afectadas? Mucho cuidado, querida audiencia. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!